Belmed presenta el nuevo gel fuerte para cabello Belform, que lo tiene todo, da forma y perdura en el tiempo con firmeza, es fuerte y fácil de aplicar, porque el cabello hace la diferencia, nuevo gel fuerte para cabello con efecto húmedo, Belform, gol, 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 gol de Belmed, fabricante de Vila en Bolivia.